¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más Así es amigos, el egiptólogo inglés Howard Carter llevaba más de 15 años trabajando en prospecciones arqueológicas en Egipto pero lo motivaba una vieja obsesión encontrar la tumba de un desconocido faraón de la dinastía décimo octava de quien tenía solo una referencia un anillo en el que leyó por primera vez su nombre Tutankhamun que traducido equivale a más que nunca está vivo Amón financiado por un mecena llamado Lord Carnarvore Carter se abocó a la búsqueda de la tumba de este faraón en el lugar conocido como el Valle de los Reyes el 4 de noviembre de 1922 sus trabajadores descubrieron los escalones que descendían hasta una puerta de una tumba que aún mantenía los sellos originales el 26 de noviembre en presencia de la familia de Lord Carnarvore se hizo el famoso agujero en la parte superior de la puerta de la tumba que había permanecido oculta durante más de 3.000 años Carter introdujo una vela y vio según sus palabras cosas maravillosas después de catalogar todos los tesoros de las cámaras anteriores Carter llegó a la cámara real donde descansaba el sarcófago del joven faraón su momia correspondía a una persona muy joven y de rasgos delicados la noche del 4 de abril de 1923 casi cinco meses después Lord Carnarvore quien había financiado la excavación y estuvo presente el día en que cerró la tumba falleció a causa de una neumonía fulminante detonada por una septicemia ocasionada por la picadura de un mosquito se cuenta que a la misma hora de su muerte en el Cairo hubo un gran apagón que dejó a oscuras la ciudad y en Inglaterra su perro aulló misteriosamente para luego caer fulminado en su casa en Hampshire para abonar en el terreno a las coincidencias al proceder a la autopsia de la momia se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnarvore amigos suscriptores Tutankamón tenía una herida a la muerte del Lord Carnarvore siguieron otras en septiembre su hermano Aubrey Herbert que estuvo presente en la apertura de la cámara real murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres Arthur Mace el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la cámara real murió en el Cairo poco después sin ninguna explicación médica Sir Douglas Ray que radiografió la momia de Tutankamón enfermó y volvió a Suiza donde murió dos meses después la secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver a el Cairo George J. Gold amigo de Carnarvore se trasladó a Egipto después de la muerte de su amigo para ver el lugar con sus propios ojos murió de neumonía después de resfriarse tras visitar la tumba Richard Bell que había ayudado a Carter a clasificar el tesoro murió a los 49 años de edad al parecer suicidado meses después su padre Lord Westbury se quitó la vida en Londres al arrojarse por la ventana de su habitación en su dormitorio amigos misteriosamente tenía un jarrón de alabastro procedente del sepulcro de Tutankamón para 1929 unas 16 personas relacionadas con Carnarvore o Carter fallecieron y de inmediato la prensa sensacionalista comenzó a hablar sobre la maldición de Tutankamón la novelista gótica Mary Cullery aderezó más la historia le puso más crema a los tacos afirmando poseer un primitivo texto árabe que mencionaba las maldiciones que seguirían a la apertura de la cámara real además el escritor Arthur Conan Doyle el creador de Sherlock Holmes le echó más leña al fuego al declararse abiertamente creyente en la maldición los textos y escritos que apoyaban la teoría de la maldición no solo se basaban en la muerte de Carnarvore y otras personas sino en el hecho de que el día en que Howard abrió la tumba una cobra se comió a su mascota que era un canario tú recordarás que las cobras en el antiguo Egipto protegían a los faraones la maldición reapareció en la década de los sesentas y setentas cuando algunas de las piezas encontradas en la tumba de Tutankamón se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos los directores de algunos de estos museos amigos murieron poco después de aprobarse los traslados la última víctima atribuida a la maldición fue el actor inglés Ian McShane famoso por personificar a Judas Iscariote en la película Jesús de Nazaret quien durante la filmación de una película en los años ochentas sobre la supuesta maldición sufrió un grave accidente su coche salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas muchos autores niegan que hubiese una maldición escrita pero otros aseguran que Carter había encontrado en la antecámara de la tumba una figura de arcilla cuya inscripción decía la muerte golpeará con sus alas a aquel que perturbe el reposo del faraón los científicos amigos por su parte prefieren apuntar a otras teorías son incrédulos ante tales sucesos los insectos o las bacterias dicen ellos presentes en las tumbas en este caso la de Tutankamón pudieron acelerar la muerte de Carnarbor quien padecía además algunos problemas de salud otro estudio arrojó que las momias antiguas amigos pueden aportar Aspergillus niger y Aspergillus flavus dos tipos de moho que en ocasiones provocan reacciones alérgicas que van de una simple congestión nasal a una hemorragia pulmonar Jaguar Cartel el principal implicado en la supuesta maldición falleció en 1939 a los 64 años de muerte natural 17 años después que abriera la tumba su frase preferida cuando le hablaban de la maldición era todo espíritu de comprensión inteligente se haya ausente de esas estúpidas ideas amigos suscriptores será verdad que existió una maldición en la tumba de Tutankamón acaso los antiguos egipcios capaces de construir enormes pirámides también poseían conocimientos avanzados de las artes oscuras o serán las muertes de estas personas que estuvieron involucradas directa o indirectamente solo una simple casualidad y bueno mandamos un cabrón saludo a nuestra amiga Nayeli Torres una gran suscriptora que siempre siempre sigue nuestro contenido también mandamos diferentes saludos a todos los amigos que han comentado en nuestro canal gracias por su preferencia los invitamos también a visitar nuestro canal el misterio misterioso donde encontrarán relatos de terror muchos misterios muchas historias hablar acerca hablamos acerca de personajes famosos acerca de misterios de la segunda guerra mundial en fin una gran cantidad de misterios los invito a suscribirse link en la descripción si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal no olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación yo me despido no sin antes recordarles que konnichiwa bye sin a ¡Gracias!